La verdad que sé que estoy enfermo, tengo depresión, tengo que salir adelante Claro que sí, Joel García, JG Productions, Israel Huerta, claro que se puede, jaja, más oiga Mi mente no está aquí, digo cosas sin sentir, tengo escalofríos en mi cuerpo Y hay muchas noches sin dormir, a veces dudo que hay un Dios y que de mí se olvidó Estoy pensando en suicidarme, estoy sufriendo depresión Mi mente empieza a viajar, sin saber a dónde va Virgencita de Guadalupe, tú me tienes que curar A los 15 años cumplidos, quise descubrir la vida Empecé ingiriendo drogas y con malas compañías Me perdí en el alcohol, no sentía el dolor Maltrataba a mis padres, el respeto se olvidó Fue una mala decisión, el sentirme muy valiente Cada vez que me drogaba, era un torpe entre la gente De mis padres siempre tuve los consejos y el apoyo Quizás nunca me di cuenta porque estaba en otro rollo Mi madrecita lloraba y esperaba en mi cuarto Con lágrimas en la cara y en sus manos un rosario La virgen en un altar, veladoras encendidas También un ramo de rosas, era algo que no entendía Fue que ahí me decidí, prometí cambiar por ti Mi madrecita hermosa, la razón de mi existir Ahora ya no uso drogas, esa fue mi decisión Pero eso dejó secuelas y ahora tengo depresión Sé que no sé lo que digo y hago cosas sin sentido Pero tú mi virgencita por siempre estarás conmigo Esta mugre enfermedad tiene loca mi cabeza Sé que pronto sanaré porque hay una promesa La promesa que te hice fue hacerte una capilla En la altura de mi pueblo y que me cuides desde arriba Tú me diste fortaleza para salir adelante Es por eso que mi fe está conmigo a cada instante Cuando esto comenzó me quería suicidar Pero Dios me dio la vida y Él me la va a quitar Quiero que esta canción sirva como un ejemplo Nunca se alejen de Dios porque Él es el remedio Dios te pone enfermedades como pruebas en la vida Pero Él te está esperando a que llegues a la orilla Y cuando llegues ahí, Él estrechará tu mano Nunca dudaste de mí y es por eso que hoy te sano Mi mente empieza a viajar sin saber a dónde va Virgencita de Guadalupe, tú me tienes que curar Depresión Depresión es la enfermedad más horrible de este mundo No se lo deseo a nadie Hay veces que crees que la única salida es suicidarte Pero más vale ser fuerte, echarle ganas y poner todo de ti Hay un Dios, y Él te puede cuidar y te puede sanar Y Él te puede cuidar, aunque también despedida es peligroso No se sabe con Dios, pero no se sabe con Dios No se sabe con Dios, por eso que la vida es difícil La madre es cierta es una hermosa No se sabe con Dios, pero no se sabe con Dios No se sabe con Dios, sino que la cantidad es triste Gracias por ver el video.